Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Mini Smartphone 4G Este teléfono inteligente Android D3 es increíble. Con una pantalla táctil de alta resolución mejorada que supera a cualquier otro mini teléfono inteligente. Úselo como cualquier otro teléfono móvil Android. Puede navegar por Internet en cualquier lugar. Pequeño micro y pequeño pero aún cómodo para hacer cualquier tarea. Eso es grande y compacto. Compacto y ligero La pantalla táctil más pequeña D3 con resolución de 480 multiplicado por 845 píxeles de alta definición. Super pequeña, super genial y un gran regalo para niños y adultos. Este teléfono está desbloqueado y será compatible con 4G, FD del T, 1800 2100 MHz, 3G, UGDMA 900 2100 MHz, 2G, GSM 900 1800 MHz. Por favor, no compre antes de verificar la compatibilidad de su red. Máximo rendimiento está diseñado para un uso fácil con tantas características. Correo electrónico, reproducción de MP3, GPRS, radio FM, pantalla táctil, navegación GPS, mensaje, Bluetooth, reproductor de video, Wi-Fi, ranuras para tarjetas de memoria, navegador de Internet, Google Play Store, Facebook, YouTube, WhatsApp, Chrome, WhatsApp, Instagram y muchos más. Cámaras de belleza dobles de 5 megapíxeles. Este mini teléfono está diseñado con una cámara dual de 5 megapíxeles trasera y una frontal de 5 megapíxeles combinando cámara trasera doble y cámara frontal. Donde quiera que vayas, lleva tu mini teléfono para captar cada momento valioso con tus familiares y amigos. Servicios hay cliente ofrecemos una garantía de 12 meses más soporte técnico de por vida. No tiene ningún riesgo y está seguro de comprar. Si tiene alguna pregunta sobre el teléfono móvil, no dude en contactarnos. Le ofreceremos una solución satisfactoria en un plazo de 24 horas. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.